Junta maicena con sábila y mira lo que pasará luego de aplicarlo tres noches seguidas en tu rostro. Me lo agradecerás. Si aplicas esta mascarilla en tu rostro, estoy segura que me vas a dar las gracias a mí también. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Si eres nuevo en el canal, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos miras hoy. Y si ya formas parte de esta hermosa familia, déjame el emoji de una banana en los comentarios. A ambos les regalaré un corazón y les daré un cordial saludo. Todas las mujeres deseamos vernos jóvenes por siempre, pero lamentablemente con el paso de los años se empiezan a formar arrugas en el rostro. Y aunque evitar que el tiempo pase es imposible, lo que sí podemos hacer es reducir las arrugas y las marcas en el rostro que aparecen por el paso del tiempo. Para acabar con estas arrugas, existen diferentes tratamientos, sumamente costosos, sí, pero hoy te traigo una mascarilla con efecto Botox, que te ayudará a lucir mucho más joven. La mascarilla que prepararemos hoy posee los mismos efectos que el Botox debido a las propiedades de su ingrediente estrella, la cual es nada más y nada menos que la maicena. A continuación te mencionaré algunos de los beneficios que recibirás en el rostro luego de aplicarte esta mascarilla. Combate el exceso de acné y puntos negros, debido a que tiene un efecto astringente muy potente. Asimismo, puede ser un excelente tratamiento para las espinillas. Previene y al mismo tiempo reduce las arrugas, debido a su riqueza en vitamina E y en algunos minerales. Debido a la función protectora contra la oxidación de la piel provocada por radicales libres que posee esta mascarilla, previene todos los síntomas de envejecimiento como son las arrugas y también las líneas de expresión, por lo cual nos otorga un aspecto mucho más joven. Y además de todo esto, también ayuda en el tratamiento para las pieles grasas, ya que sirve para reducir y equilibrar los niveles de grasa en nuestro cutis. Vamos con los ingredientes rápidamente. Una cucharada de maicena, una penca de sábila, modo de preparación y uso. Lo único que tienes que hacer es mezclar una cucharada de maicena con el gel de la penca de sábila hasta formar una mascarilla homogénea. Aplica esta mezcla haciendo masajes circulares y deja que repose por 20 minutos para que actúe correctamente. Por último, pero no menos importante, es que debes enjuagar con abundante agua. Este proceso tienes que realizarlo tres noches seguidas para que obtengas muy buenos resultados. Pero si deseas resultados mucho más notables, tendrás que realizarlo de manera constante hasta que consigas los resultados deseados. Si llegaste hasta aquí, cuéntame qué tal te pareció el video y déjame el emoji del maíz en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el final del video. A continuación, te recomiendo dos videos que estoy segura que te van a ayudar mucho a verte mucho mejor y sentirte mucho mejor. Recuerda que te puedes suscribir al canal para que recibas todos los días nuevos videos. Así que pues, ¡hazlo ya! Espero verte en un próximo video. ¡Dios te bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!